La vida es una fiera que me está Matando lentamente y ya no sé Qué va a pasar Después de que todo hagas Y ya no tenga que hacer nada más Es esta mala idea de que nada me podría hacer mejorar Lo que hice ya no significa nada Si al final me siento mal Todo lo que pienso algún día me va a matar Quiero avanzarme Debo decirme que voy a estar bien Como cuando fue un niño que al final no supo que La vida que quería no fue lo que creía No, 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 no No, 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 no No, 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 no Cuanto quisiera Que esto deje de pasar Calmaré esa piedra Y poder mi vida cambiar Prove tantas cosas Por intentar la calmar Y por más que intento Ya no puedo más Ya no puedo más Ya no puedo más ¿De qué se trata la vida si no hay dolor? ¿Por qué me la paso evitándolo? Quiero pensar que mañana me llame mejor Mi voz interna gritándolo Todo está bien, tranquilo, respira Se puede caer, ahora mira, arriba Disfruta lo bueno que tiene la vida El sentimiento visita Entre sistoles y diástoles Esperando la catástrofe Sentado bajo los árboles Abrázame y vuelveme la fe Vamos a hablar de lo que ya fue Quédate, sirve de otro café Desde el pasado veniste a ver Y te mostré por qué Llorando me acerqué al espejo Y me vi a lo lejos Recuerdos de otros tipos Me piso en blanco y negro La muerte y sus enredos Bebo hasta ponerme en pedo Quiero vencer en miedo Debo de confiar de nuevo Pero aquí estamos solos Como perros de azotea Con el corazón en ruinas Los cebos nos pisotean Y se pasean Como dueños en lugar Por eso todo lo que pienso La muerte y su poquilla . Gracias por ver el video.